Música Les damos la cordial bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión Edición Especial Este programa como edición especial trae un mensaje que usted, yo sé, le va a edificar su vida El invitado que les voy a presentar ahora, en breve, trae un mensaje muy importante para este nuevo año 2020, el año de la visión perfecta de Dios y la manifestación de su poder Les presento a nuestro invitado el reverendo Pedro González que se encuentra vía Skype desde Clearwater Bienvenido, reverendo Gracias por estar aquí con nosotros Dios les bendiga Gracias por invitarme y poder compartir con ustedes ¿Qué significa el año 2020 como visión? Visión de comienzo de año visión de ministerio la visión de Dios sobre cada uno de nosotros Bueno, comenzaría con el aspecto literal de lo que significa 2020 Si vamos a lo que 2020 significa sería considerado una visión perfecta O sea, yo uso lente o el perruelo básicamente porque no tengo mi visión perfecta Pero cuando uno tiene una visión perfecta uno de los beneficios de la misma es que ve con claridad y al entonces usted poder ver con claridad sabe obviamente por dónde coger No vaya a ser que piense que un camino a tomar es el correcto simple y llanamente porque no hay claridad en la visión y después de dar unos pasos te das cuenta que es el camino equivocado Por eso el año este de 2020 para mí, así como el Señor lo impresionó en mi espíritu es el año donde el Señor le va a dar visión a los que están ciegos ¿Ok? Y muchos van a ver con claridad lo que antes no habían podido ver y todos los tropiezos que han sido puestos en su camino por el enemigo al usted tener ahora una visión clara simple y llanamente no va a ser como dice la canción de Julio Iglesias tropezar de nuevo y con la misma piedra No, no, no Ahora teniendo una visión clara voy a caminar viendo dónde está el tropiezo ¿Y qué haría usted con el tropiezo? Simple y llanamente no atravesarlo Denle la vuelta y no deje que ese tropiezo lo entretenga Qué importantes son esas palabras porque nosotros como cristianos caminamos, hacemos y nos volvemos cotidianos en las cosas del ministerio Pero este año es un año donde Dios viene con una visión específica para cada uno de nosotros dependiendo del desarrollo del ministerio en cada uno de nosotros los creyentes Claro, lo que le acabo de hablar como usted dijo, ¿no? El año de la visión perfecta y la manifestación escuche esto de su poder la manifestación de su poder número uno viene a través de una interrelación con Dios con las cosas del espíritu y sinceramente hablando de mi persona, ¿no? ¿En qué me ayuda a mí? A simplemente no cometer los errores que había cometido antes Básicamente porque estoy buscando su guianza su directiva no vaya a ser que me deje mover por emociones o sentimientos que me alejen del verdadero propósito de Dios Reverendo, ¿qué nos dice la Biblia? acerca de no poder ver lo que es la revelación espiritual ¿Qué decadencia puede haber en nosotros los creyentes para poder cumplir y completar lo que Dios tiene para nosotros en este año en específico? Basado en mi ministerio y cuando digo mi ministerio es que siendo un ministerio profético a veces es conflictivo porque tenemos una tendencia a sobre espiritualizar las cosas yo entiendo y a la misma vez tengo que yo ponerme un margen de tolerancia no tengo que balancearme para no sobre espiritualizar las cosas debido a que somos seres humanos ¿no? Sin embargo no podemos quitar el hecho de que existen ámbitos espirituales y fíjense hablando de eso mismo Segunda de Corintios 4.4 dice de esta manera bueno déjame comenzar voy a hacerlo en el 4.4 ¿por qué no? dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios o sea hay un elemento que se llama el Dios de este siglo que va muy en mal en lo que es la carne que se encarga de cegar el entendimiento entonces si uno está ciego ¿qué pasa? tropieza ¿me entiendes? y estamos hablando de algo espiritual aunque de repente trato de simplificarlo y no ser tan místico por decirle algo ¿no? en ponerlo de una forma literal donde simplemente decir mira con luz uno camina mejor reverendo ¿qué dice la Biblia al respecto del entendimiento de los incrédulos como eso que es lo que ha cegado o entenebrecido el entender el evangelio y la palabra de Dios el mensaje de Dios bueno creo que hay un elemento fundamental en no poder realizar esto y síganme en lo que le voy a hablar tiene que ver con algo que se llama duda la duda la duda tiene una manera de entenebrecer o de oscurecer el entendimiento ¿no? dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios y yo digo que el miedo viene por el oír y oír la palabra del enemigo entonces una de las cosas que estamos experimentando en nuestro caminar con Dios en este momento es que tenemos que tener fe tenemos que tener fe muchas veces en las cosas que no vemos ¿me entiendes? porque la fe es una sustancia de las cosas que no vemos sin embargo la esperamos y la damos por hecha entonces por eso hablaba yo anteriormente la visión tiene que ser una visión espiritual una visión espiritual que no cesa una visión que no importa lo que usted esté atravesando o la temporada en la que esté simple y llanamente no deja de ser conversaba yo esta mañana con una amistad en Ohio acerca del éxito yo le pregunté a un hombre secular que llegó a la ciudad de Tampa se hizo millonario tuvo mucho éxito ¿cuál era el secreto de su éxito? y él me habló de tres cosas de constancia perseverancia y dedicación entonces ¿qué sucede en nuestras vidas en el caminar cristiano? si las circunstancias o las situaciones nos entorpecen y dudamos perdemos la visión perdemos la vista entonces atribuyo el no triunfar a dudar y quién es el que siembra y quién es el que siembra la duda wow esto está tremendo y qué importante conversar de esto porque eso es un mensaje profético de Dios es un mensaje que Dios trae para estos tiempos para poder nosotros desarrollarnos aún mayormente en el ámbito espiritual y obviamente vamos a verlo en el ámbito natural correcto así mismo es ahora visitando la Biblia y vamos a Isaías el capítulo 5 Dios habla proféticamente a través de este siervo y a través de este bello libro profético amén sabemos que el libro de Isaías ¿verdad? es un libro es un libro muy conflictivo para los judíos y a ver la persona de Jesucristo hubiesen tenido ellos que aceptar que él era el Mesías ¿verdad que sí? porque inclusive describe todas las cosas por las cuales nuestro Señor atravesó lo que iba a sufrir y lo que iba a atornar y yo pienso que ese libro de Isaías es un libro del futuro para el pueblo judío porque algún día van a poder comparar notas una de las cosas que el Señor me llevó en este tiempo y estoy siendo cauteloso porque sinceramente mi propósito en esta hora no es tirarle piedra a nadie ni lo vamos a hacer bajo ningún concepto porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades pero hoy en día hay muchos lugares de adoración ¿ok? que lamentablemente no funcionan de acuerdo a la luz de las cosas de Dios e inclusive nuevos moveres hemos tenido diferentes movimientos de Dios a través de los tiempos y hemos sido tolerantes porque Dios nos lleva a otro nivel sin embargo es inevitable a veces cometer errores por ejemplo usted puede tener un título en el cuerpo de Cristo por ejemplo decir profeta imagínese piensan profeta ¿qué es un profeta? bueno simple y llanamente un mensajero la palabra es pro significa de parte de feta significa hablar pero en realidad si vamos al contexto bíblico tenemos que entender que el mayor es el menor y yo me pregunto ¿hoy en día vemos eso siendo practicado? no, no, no vemos que muchas veces los títulos de 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 fecios por decirte algo cuatro ¿no? vienen siendo títulos de jerarquía inclusive he viajado países donde la cuestión de tu creencia puede ser conflictiva en cuestión a la política y me he dado cuenta que la voluntad de Dios es alcanzar a todos y esas personas no voy a mencionar nombres obviamente tengo que hacerlo porque esto es de seguridad no tienen problema con el funcionamiento de la oficina si no tienen el problema con la jerarquía que la persona se llame y sin extenderme más hacia eso nos damos cuenta que muchas veces venimos al evangelio con nociones erróneas ¿verdad? preconcebidas de que Dios se va a moldar a nuestro patrón y no es así nosotros tenemos que amordarnos al patrón de Dios y necesitamos obtener la humildad pero sinceramente si venimos de un trasfondo orgulloso ya que la cultura de nosotros lo implica o la forma de pensar o lo que tenía en la casa ¿cómo automáticamente vas a ser humilde? imposible tenemos que dejar que el Espíritu Santo ¿me entiende? trabaje con eso y entonces por eso es una de las cosas que ha cegado el entendimiento de muchos en estos tiempos es la manera en que llevan el evangelio ¿me entiende? la manera que se propaga y ojo gracias a Dios porque hemos recibido revelación pero aún tenemos que recibir mucha más el apóstol Pablo dice en parte vemos y en parte todavía no vemos todavía vemos a través de un cristal oscuro pero cuando él venga vamos a ver con más claridad pero no todo es mala noticia usted me hizo la pregunta ¿verdad? en el libro de Isaías cuando yo voy al libro de Isaías que hago porque Dios siempre te enseña la enfermedad pero yo digo que también te da el antídoto te da el antídoto el Señor no todo va a ser negativo en el libro de Isaías voy a parafrancear por cuestión de tiempo es donde Dios habla de que el lugar estéril se va a convertir en fértil los ciegos van a poder ver en estos tiempos aunque ha habido una especie de ceguera espiritual en muchos ámbitos siento mi espíritu que este año de 2020 Dios en su poder en su espíritu santo nos va a mostrar a nosotros cómo realmente vivir el evangelio cómo no ser legalista cómo no ser religioso pero la misma vez tampoco libertinos tampoco sacando la cosa fuera de contexto para hacer un pretexto esto me lleva a Mateo 4.4 cuando el enemigo tentó a Jesucristo en el desierto le ofreció todo lo que muchas veces el enemigo le ofrece a nuestros líderes espirituales sin embargo que le dijo Jesús oye mira escucha no solamente de pan vivirá el hombre sino de la palabra que procede de la boca de Dios no todo en la vida va a ser glorioso en todo momento hay valles hay cosas que tenemos que aprender algunos más difícil que otros de acuerdo a la enseñanza que Dios nos quiera dar ¿me entiendes? pero siempre yo leyendo este libro de Isaías veo que Dios habla de restauración Dios habla de que si somos y por eso vuelvo al tema de perseverancia dedicación inconstancia aunque yo atravese situaciones o circunstancias ¿verdad? aunque haya sido adversa aunque haya discúlpame los chavacanos que voy a hablar aunque haya metido la paga Dios en medio de ese error lo va a usar para que yo aprenda pero si me va a dar la bendición si va a cambiar mi lamento en baile si aunque el lloro dure toda una noche el gozo viene en la mañana y yo siento que parte de usted poder gozarse es entender las cosas de repente siempre fui muy preguntón desde niño preguntaba ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? hasta que cansaba a mi papá pero es que quería sabiduría quería conocimiento y siento que Dios está haciendo eso con su pueblo que está ¿y qué importante reverendo Pedro poder aplicar esto a nuestro diario vivir a aplicarlo como forma y modo de vida? así mismo es mira hablando aquí estaba mirando yo ahora mismo aquí en el Mateo 11 Mateo 11 5 donde estaba Juan el Bautista usted se acuerda Juan el Bautista ¿verdad? Juan el Bautista el que anunció la venida del Señor sin embargo cuando se encuentra ¿verdad? en la cárcel ¿cuál es la pregunta que hace Juan? caramba Juan tú has oído todo lo que está pasando y todo lo que sucede y dice bueno yo lo que quiero saber si él es o ha de venir otro y entonces Jesús le dijo mira díganle a Juan esto de que los ciegos reciben su vista los paralíticos caminan los leprosos son limpios y los que están sordos escuchan los muertos son resucitados y los pobres se le predica el evangelio ¿me entiendes? por eso yo en mi espíritu no voy a hacer no es para todos en mi espíritu de entendimiento relaciono la duda con la ceguera porque cuando usted duda es como no ver pero cuando usted tiene la certeza ¿verdad? obviamente y no solamente la certeza aquí Jesús le dice bueno Juan tú preguntas si yo hay de venir pues mira esto es lo que está sucediendo esto es lo que está pasando y mi pregunta hoy en día repito sin tirar piedra es Jesús dijo que íbamos a hacer las mismas cosas que él y aún mayores y hoy pretendemos experimentar milagros pretendemos ver la gloria de Dios pero yo lo que quiero saber es si los leprosos están siendo limpios yo lo que quisiera ver es si los que están ciegos están recibiendo su vista ¿verdad que sí? si hay una restauración porque es promesa de Dios para nosotros Reverendo Pedro González escuchando esas verdades de la palabra de Dios y me imagino que usted ha experimentado muchos milagros en su transcurso de su caminar con el Señor pero para aquellas personas que nos ven y nos escuchan y dicen bueno yo he estado orando al Señor yo le he estado pidiendo a Dios por ese milagro por esa sanidad por ese cambio pero aún no llega aún no lo veo desarrollado eso tiene que ver mucho Reverendo con la falta de fe ¿a dónde podemos nosotros aplicar esa falta esa decadencia si puede haber alguna y me pongo de la par del oyente y de la persona que nos ve wow me la pusiste en China en un sentido porque tengo que ser cauteloso de lo que decimos número uno al escucharte lo que pienso es esto número uno el tiempo es de Dios no podemos poner a Dios en una caja porque lo que de repente a usted le puede durar o tomar seis meses a mí me puede tomar tres años y usted me puede decir bueno ¿y por qué? bueno simple y llanamente porque el trato de Dios conmigo y con usted es totalmente diferente de repente su fortaleza es mi debilidad y mi debilidad es su fortaleza y viceversa ¿no? entonces por eso hablaba yo de la constancia dedicación y perseverancia si la fe puede es que la duda desactiva yo estaba escuchando un predicador hablando de esto y la gente siempre quiere escuchar una palabra profética pero te voy a decir algo la palabra profética está donde quiera la palabra profética está en una persona en el supermercado la palabra profética está en que usted habla a la televisión porque Dios habla todos los días y a todo momento y la persona ¿cómo va a hacer eso? digo bueno déjame hacerte una pregunta esta pregunta que me escuche y me conozca dirá caramba Pedro has hecho esa pregunta un millón de veces y voy para mi segundo millón de hacer la pregunta la pregunta es esta ¿cuándo saliste de tu casa hoy por la mañana? ¿escuchaste los pajaritos cantar? hay muchos que sí pero la gran mayoría no y ¿sabe por qué no? porque la mente está cargada ya salieron de la casa con una agenda en mente y los que salieron fue corriendo se agarraron el cafecito o como fue algunos ni el café algunos agarran el café en el camino ¿me entiendes? pero la verdad del caso es que todos los días esos pajaritos cantan ¿me entiendes? y todos los días Dios habla la fe claro la fe es como un músculo la fe tiene que ejercitarla tú sabes en un instante Jesús mandó a sus discípulos a que sanaran y que fueran y fueron y no lograron nada y regresaron regresaron y que usted cree que le pidieron eso aumenta no la fe y él no le pasó la mano al pobrecito no tuvieron no le llamó generación de víbora hasta cuando él está con ustedes hablando de la duda ok entonces ¿qué pasa si yo tengo dudas? ¿qué pasa si no es sobrepasado eso? ¿sabes qué? no hay condenación para los que están en Cristo ¿me entiendes? y yo entiendo aquel oyente que ha estado esperando y mi palabra para él no te rindas sigue confiando en Dios yo sé que hay un proceso lo que yo estoy seguro es que si tú perseveras si tú te dedicas si tú eres constante aunque tú estés atravesando ese valle de ese valle Dios va a ser un milagro para tu vida de ese valle Dios te va a enseñar algo y muy posible es que ese valle que tú estás atravesando es el que Dios va a utilizar para bendecir la vida de otras personas vamos un poquito más para allá Jesús se tardó a breve de cuando Lázaro murió o sea la muerte de Lázaro no fue algo que despirtió a Jesús ni lo hizo descentrarse de lo que él tenía que hacer inclusive pienso yo no lo tomen como algo teológico o algo como tal yo pienso que se tardó un poquito más a breve y sin embargo vemos que cuando llega y se encuentra con Marte le dice ay señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiese muerto ese es un entendimiento humano marginado en lo que hubiera podido pasar y Jesús le dice a ella mira Marta tú no entiendes Lázaro va a resucitar oh señor yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero dice no 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 Marta tú no entiendes yo soy la resurrección y teniendo esa presencia que te voy a decir que es la visión 2020 de este año que es nada más que la presencia de Cristo es la que va a hacer que esos milagros acontezcan porque desde nuestro propio poder no lo podemos lograr usted no puede tener una super fe no se no se martirice usted mismo creyendo que porque usted no tiene fe a pecado porque estos son errores que también se han puesto vuelvo y repito Dios trata con la persona diferente si usted espera y confía en Dios Dios va a hacer la otra así es tremendo ahora para aquellas personas que ven y escuchen el programa todavía no han recibido a Cristo pero también Dios los ama a ellos tuve recientemente un testimonio de un padre de una hija de una familia de una madre que ellos no eran cristianos su hija nació con muchos problemas y con el peligro de muerte pero Dios tuvo misericordia en ese momento para no contar toda la historia es bien larga y Dios salvó a su hija y ellos entraron en comunión con Dios recibieron al Señor Jesús en sus corazones y su vida ha sido totalmente diferente desde ese momento en adelante para aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo hay esperanza para ellos esta visión también puede ser para ellos en su totalidad en su totalidad y el que le diga algo muchas veces es más fácil para esa persona que todavía no lo han conocido cuando viene una manifestación de esa índole esas vidas son impactadas son cambiadas y son transformadas algo que nosotros no sabemos es lo que Dios va a hacer y cuándo lo va a hacer muchas personas inclusive tienen temor de orar por sanidad porque bueno que pensarán que si no pasa y yo digo mira olvídate que si no pasa que si pasa que si sucede la gloria es de él en los musulmanes en este momento conversaba yo con mi apóstol con mi padre espiritual el otro día está habiendo un avivamiento tremendo con los musulmanes y sabe cómo la persona de Jesús se le está apareciendo a ellos y déjenme decirle hay un poder esa gente son gente disciplinada en su adoración en su creencia aunque esté errónea y sin embargo cuando Jesús viene a su vida también lo reciben con la capacidad hasta de dar su vida por él ay Dios mío esto es algo tremendo te soy sincero yo quiero que mi pueblo y el pueblo de Cristo reciba estas cosas pero lamentablemente hay personas que llevan 20 años 30 años en el evangelio y estamos en lo mismo mi corazón obviamente va para ellos pero también para aquellos que todavía no lo han experimentado lo puedan ver en poder en manifestación y que haga un impacto tan fuerte en su vida que no lo puedan dudar de hecho yo pienso que la visión es para ellos también en una manera especial yo comparto su corazón y ese mensaje que acaba de venir a la luz y al entendimiento de las personas que nos escuchan y nos ven este programa va a seguir adelante porque es un programa que se pone en las redes sociales y llega a muchas partes del mundo hay muchas vidas a través de este planeta tierra y que importante también darle lugar a esas personas que todavía no conocen a Cristo que a lo mejor han escuchado de Cristo a lo mejor han conocido a Cristo pero en realidad no está firmemente en sus corazones y su vida todavía no han sido transformadas agradezco sus palabras y aún quisiera tomar este espacio del programa para que nos hable un poquito de el reverendo Pedro González bueno gracias yo nací en la ciudad de Santiago de Cuba octubre 11 de 1960 emigré a los Estados Unidos a la edad de nueve años y nos instalamos en la ciudad de Las Vegas Nevada en la ciudad del pecado ahí crecí yo ahí fui a la escuela yo llegué a ser un ejecutivo en uno de los hoteles grandes allá de Las Vegas en Cesar Palace y manejaba 1500 empleados quiero decirle que había tenía el logro de mi vida en el medio donde yo me encontraba mi padre había estudiado medicina en nuestro país y tenía otros planes pero al llegar a Las Vegas todo eso cambió estaba en otro contorno y bueno dentro del mismo pues me logré en esa área pero en el año 1984 en noviembre 14 de 1984 estuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo la cosa irónica es que yo personalmente trabajaba en el Palacio de César porque el hotel se llama Caesars Palace y yo trabajaba en el Palacio de César pero fue ahí donde yo siendo un ejecutivo haciendo una ronda una noche me recuerdo estaba encargado de todos los restaurantes dentro del hotel y todo lo que es la parte gastronómica ¿no? el Food and Beverage Department con un muchacho de Trinidad Tobago que lavaba platos y me recuerdo que yo lo saludo imagínense en aquel momento lo saludé con un saludo a musulmán pero también lo usaban en nuestros países en otro contorno ¿no? en otra forma que era Salam Alecum ¿no? y cuando yo le digo al Salam Alecum me dice no, no, no a mí no me saludes así porque yo tengo la verdad y me impactó y fue la persona que Dios utilizó para traer ese evangelio a mi vida y realmente un poco tiempo después de esto escuché la voz audible de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 2 y esto sucedió a la luz de la muerte de mi hermano joven deshidratado en el desierto de Las Vegas corríamos motocicletas nosotros cuando jóvenes corríamos motocicletas y me recuerdo que estando en un nightclub una noche buscando ahogar mi depresión buscando ahogar mi tristeza y buscando la música la farándula etcétera etcétera la depresión llegó a un punto que de aquel lugar y me fui hacia un lugar solo y llamé a Dios tenía yo un revólver en la mano y me recuerdo que me sentía tan mal que me puse el revólver en la cabeza no era para matarme sino no sé hay quien dice que sí hay quien dice que no yo no puedo decir que me quería matar pero me puse aquel revólver y yo decía caramba si yo hablo esto ya yo termino todo esto no me siento bien donde estoy imagínense ustedes dije mis padres me sacaron de Cuba para sufrir esto yo había sufrido un divorcio y me sentía fatal y llamé a Dios sabía lo que era la brujería y la santería porque qué cubano no ha pasado por ahí y sin embargo eso nunca llenó el vacío cuando yo llamo a Dios escucho la voz pero me asusté y lo que pensé fue que mi depresión había llegado a un nivel donde estaba escuchando voces entonces porque tratamos de racionalizar las cosas sobrenaturales de Dios cuando allí encuentro una Biblia y el susto fue que cuando levanto esa Biblia todo lo que yo escuchaba con mis oídos estaba escrito entonces lo que agarré fue miedo y agarré esa Biblia y me fui corriendo para que hace una santera para que me explicara qué es lo que me había pasado bueno ustedes los que son cristianos saben lo que pasó me botó de su casa nada que ver con ella y un poco tiempo después le entregué mi vida a Cristo en una iglesia bautista pero las cosas eran del espíritu ¿me entiendes? seguían las cosas del espíritu luego fui a la iglesia pentecostal estuve con el apóstol Bobby Cruz y Richie Ray en la iglesia de Miami Casa de Alabanza esto fue en los años ochenta y pico noventa y luego el señor me llamó a la ciudad de Tampa donde trabajé con el pastor Luis Cartevila ok que fue mi discipulador y nosotros fuimos parte de Casa del Joven teníamos más de trescientas iglesias alrededor del mundo entonces mi vida cambió cambió drásticamente de vivir en un mundo en Las Vegas ahora a dedicarme a las cosas de Dios estudié número uno en un seminario de Christian Retreat aquí de Bradenton terminé todo mi seminario allí y luego me dediqué a pastorear un poco tiempo después Dios me hizo entrar en los bautistas del sur aún siendo carismático se pueden imaginar y me utilizó para ministrar en esta denominación y fui cuando llegué a estudiar en la Universidad del Liberty allí yo obtuve mi maestría porque me gusta mucho estudiar hay que estudiar para aprender siempre fui un muchacho muy curioso y allí estudié y bueno nuestro ministerio Dios lo llevó a lugares como Bolivia como Chile el Perú Honduras sembramos iglesias en Haití y también en Cuba tuvimos la facultad de ministrarle a más de 70 pastores a nivel de la isla ok ayudándolo en el aspecto teológico pero también dándole un apoyo financiero que necesitan soy una persona que le doy gracias a Dios por mi origen y oro mucho por mi isla y por el avivamiento correcto de Dios en la isla ¿me entiendes? he pasado por muchas cosas una de las cosas drásticas que pasó en mi vida fue un divorcio después de muchos años de casamiento y lo digo aquí para que todos vean que no estoy tratando de esconderme no estoy tratando de tapar el sol con un dedo ¿me entienden? y cuando esto sucedió en mi vida simple y llanamente me senté yo me autocastigué yo diciendo que ya mi vida se había acabado que ya yo había fallado Dios no pudo hacer el milagro y fui me sometí a una iglesia local en Miami como discípulo pero un día llega un profeta de Dios del ministerio de John Hagee y este hombre de Dios se baja del púlpito viene hasta donde yo llego me dice ¿quién te mandó a ti a sentar? y yo me quedé alarmado y yo realmente no quería en esa iglesia que nadie supiera quién yo era porque es la verdad yo Pedro aunque siempre cuando Dios te marca tú no puedes esconder es como la cuestión de Jonás no puedes hacerlo algo empieza a pasar que la gente se da cuenta a quien tú eres y me recuerdo que él me dijo y ojo yo me había vuelto a casar entiéndame yo pasé un momento bien difícil en mi vida de reajuste donde yo dije bueno yo voy a predicar a Cristo pero bueno ya mi plataforma de todo lo que hice se la perdí se echó a perder porque es la mente religiosa ¿verdad? y este hombre se baja y me dice ¿quién te mandó a sentar? Dios dice que uno vive temporadas sean buenas o malas para el propósito de Dios pero tiene que terminar lo que Dios te mandó a hacer y yo dije bueno si es la voluntad de Dios pues vamos a hacerlo ¿y qué pasa? Dios me levantó el próximo día vino un obispo de Cuba mi amigo Moisés Forte me dice Pedro yo sé quién tú eres yo sé lo que has atravesado dice pero tú eres un hombre de integridad y sobre todo es mi amigo déjeme decirle usted una cosa muchas veces en nuestra vida no necesitamos no necesitamos títulos uno por ciento de cristianos el resto el resto es católico nos están invitando a ir a Italia a llevar este evangelio ¿a quién? a Pedro González a una persona que inclusive vivía al margen del evangelio vivía en una ciudad del pecado ¿qué te quiero decir a ti que me estás escuchando y que me estás viendo? Dios puede utilizar tu vida Dios puede cambiar tu vida drásticamente no podemos poner a Dios en el esquema humano para decir que Dios no puede y hoy me gozo de un matrimonio feliz tengo una esposa que adoro Dios me dio más hijos ¿me entiende? cosas que mi mente religiosa en un momento denegaba y simple y llanamente estoy como los que surfean no yo nunca surfeé ni hice nada de esto but I'm riding the wave o sea estoy montado en esa ola y Dios está haciendo maravillas en mi vida me he rejuvenecido tengo 59 años de edad he batallado aún con mi salud hablándote un poquito llegué a pesar 600 libras he bajado 200 y tanto porque la ansiedad hace cosas malas en nuestra vida yo no tengo tiempo para hablar de todas estas cosas y si lo estoy diciendo cuando hablan de mí es porque quiero ser transparente quiero enseñarte lo bueno quiero enseñarte donde pasé pero sobre todas las cosas quiero enseñarte que Cristo puede y lo puede hacer en tu vida y puede cambiarte en maneras que no te imagines y tu promesa aunque tarde un tiempo mi hermana me preguntaste acerca de la persona que no tenía fe hay cosas que tardan tiempo hay cosas que requieren proceso pero si no nos desanimamos si seguimos Dios nos va a dar la bendición que bendición gracias reverendo Pedro González un privilegio un honor tenerlo en el programa compartir este tiempo y este espacio con usted la verdad que ha traído abundancia abundancia de lo alto del mensaje del entendimiento la comprensión el testimonio su vida gracias yo quisiera que en otro momento nos acompañara para seguir edificando a toda nuestra audiencia a través del mundo entero muchísimas gracias entonces a su disposición me saluda Iván se llama el joven de la así es y un abrazo y un beso para mi hermana Vicky Dios me los bendiga gracias y antes que se me vaya quisiera que compartiera información donde lo pueden contactar y alguna otra información que quisiera pues que la audiencia las conociera bueno pueden entrar en Facebook tengo un segmento que se llama la hora profética anoche tuvimos un culto aquí en casa tuve la bendición de tener unos músicos cubanos profesionales imagínate comenzamos el culto a la una de la tarde tuvimos santa cena pero duramos hasta las 8 de la noche alabando a Dios comimos en casa compartimos en casa y en la iglesia primitiva eso es lo que Dios ha puesto mi espíritu me pueden contactar en la hora profética o Pedro González en Facebook mi número es 813 760 9811 estoy a su disposición y bueno el correo electrónico mío es pgon 101160 101160 arroba gmail.com y con mucho gusto lo atiendo muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos los bendecimos los amamos y por eso hacemos este programa para que sus vidas sean edificadas y también haya un impacto un cambio de parte de Dios para todos ustedes como lo ha sido para nosotros hasta la próxima bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com